¿Te acuerdas? ¡Sí, sí, sí! ¡Qué amor! ¡Escita! ¡Azul! 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 ¡Jórale, órale! ¡Y para el suelto, compañeros! ¡Rico, rico, rico! ¡Bien! 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 Nueva ilusión Para ti, para ti, para ti Con amor Y si te gusta Sácale copia Ándale kiki Ándale kiki Gozando y gozando sabroso Eh, 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 eh Y ese es la mamá Todavía la cita hermosa Uy, 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 uy Para que lo baile sabroso de esa noche Junto a velocidad Primero con parejero Abrazos, abrazos, abrazos Bueno, los amigos de Paso de Matita, compadre El saludador Y ahí está el ritmo celestial Ándale compadre, Leo Eh, eh, eh Ay, 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 ay Venga, abadísele, compadre Eso me gusta Eso me gusta ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Bailar Uh, uh, uh Y a nadie le gusta Bailar También, compadre También, también, dije Uy, semenísimo F1 Tres, tres, eso yo F1, F1 Bailando, 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 bailando Eso ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya los huevos! ¡Hazlo mejor! ¡Gózala! ¡Y gózala! Y hazme cotorra ¡Vaya con tremendos huevos! ¡Saludos! ¡Vaya con las papáres, compadre! ¡Claro! ¡Avance, avance! ¡Váyanle pasando! ¡Invitados! ¡Amigos, invitados! ¡Avance, de champo! ¡Adiós, avance! ¡Adiós, avance! ¡Adiós, avance! ¡Adiós, avance! ¡Adiós, avance! ¡Bienvenidos! ¡Fúntale! ¡Fúntale! ¡Y ya se va! ¡Ey!